Bien, fijémonos en este escenario. Como observamos, la máscara para todas estas redes es de Slash 24, es decir, en decimal punteado 255, 255, 255, 0, y corresponde a la máscara por defecto de la dirección clase C. Todas estas son direcciones clase C porque el primer octeto tiene el número 192, y además son clases C privadas porque el segundo octeto es 168. Fijémonos además que la red está constituida por los tres primeros octetos, en este caso la red es 192.168.20, acá la 192.168.20, acá esta red correspondería a la red 192.168.30, esta de acá a la 4.0, esta de acá a la 5.0. Veamos qué es lo que sucede si es que este host quiere enviar un paquete hacia este host de acá. Este host está en una red diferente que el host original. Puesto que el host de destino está en una red diferente del host de origen, entonces el host de origen tiene que enviarle este paquete a la host. Ese host obviamente debe estar en la misma dirección de red, 192.168.2, que este host que está en la dirección 192.168.20. Y este host, es decir, el faz de Ethernet de este ruteador, tiene la dirección 192.168.21. Ambos obviamente están en la misma red, y por lo tanto pueden comunicarse. Es necesario la comunicación del host con el default gateway para que este paquete pueda llegar a su destino. Cuando el paquete llega al ruteador, éste examina la dirección de red de destino, y si consta en su tabla de enrutamiento, la envía hacia esa dirección. Primero hace un análisis de todos los directamente conectados, de las redes directamente conectadas. Es decir, las redes directamente conectadas, en este caso son la que está aquí, esta, y esta de acá. Esas son las redes directamente conectadas. Esta red no está directamente conectada a esta interfaz. Para llegar a esa red, se tiene que pasar por dos ruteadores. Es decir, por, en definitiva, por dos saltos. Si este router tiene la información necesaria para pasar el paquete a este ruteador con el fin de que llegue a su destino, entonces le envía a este ruteador. Nuevamente, este ruteador hace el mismo análisis del paquete de origen, el paquete que llega, ve su dirección de red de destino, y si es que está directamente conectada, es decir, si es de esta red, o esta, o esta de acá, la envía. Pero si tiene información de cómo llegar a esta red, pues, lo hace a través del interfaz correspondiente. Una vez que el paquete llega a este ruteador, nuevamente analiza la red de destino, y como esta red es la red directamente conectada, que es esta, lo envía a través de esa interfaz. Finalmente, cuando el paquete llega a su destino, se retira el encabezado IP y se transmite el segmento de TCP a la capa 4 del dispositivo.